Hola amigos de Entre Malta y Egeves, sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal En esta ocasión tenemos un licor de tequila que sin duda va a reventar las redes sociales De nueva cuenta de Luisito Comunica, Gran Malo, Horchata Y bien antes de comenzar a hacer la degustación de este licor de tequila me da mucho gusto encontrarlos de nueva cuenta en el canal Y que mejor regresar que con este licor de tequila que yo sé que va a ser tendencia esta semana en redes sociales Ya que es el último lanzamiento que ha hecho Luisito Comunica en su marca de tequilas Y es el Gran Malo, Horchata, vamos como siempre pues a analizar un poquito La verdad es que viene en un empaque un tanto de cartón, un tanto pues no vamos a decir chafa Porque luego dice la gente en los comentarios que decir chafa se escucha pues como de mal contenido Pero la neta es de que si está, deja mucho que decir el cartón de este destilado de tequila Porque hay que aclararlo, es destilado, es un licor de tequila, perdón Hay que aclarar que es un licor de tequila y que no es tequila, ahorita vamos a ver por qué Obviamente en el título le voy a poner tequila para llamar más la atención Así como lo hizo Luisito Comunica cuando lanzó pues este otro licor Y dice que viene con dos dual shots Y aquí inicia la primera decepción de esta degustación Ya que yo pensé cuando vi el video de Luisito Comunica que estas cosas se iban a hacer de cristal Y no, son de plástico, son de acrílico La verdad se siente un acrílico muy barato, muy corriente Y la verdad es de que la botella no fue para nada barata Y así que yo si, sinceramente yo si esperaba pues un poquito más de calidad en estas cositas Pero pues bueno, vienen gratis, que más puedes pedir, dicen ahí Graal Malo Y ahora si vamos a lo bueno Por atrás tiene una leyenda en la caja, vamos a leerla Dice, llegó Graal Malor Chata el primer licor que nació solo pero vive acompañado Le gusta juntarse con todo, siempre está abierto a experimentar, conocer nuevos amigos Para mezclarse sin duda Graal Malor Chata es el más inclusivo de los tragos Tanto que hasta comparte la mitad de su espacio en esta edición exclusiva de Dual Shots Para convivir bien pegadito con cualquier otro licor o destilado Eso si siempre es responsable, pues vamos a ver La botella sin duda es muy 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 bonita como su hermano mayor, el Graal Malo Mira la verdad vean, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara la calidad de cartón con la que se ha hecho la caja Deja mucho que desear pero bueno Vamos a analizar la botella, una botella sin duda sumamente elegante, sumamente bonita Que se ve muy artesanal, es la misma botella que presentaba Graal Malo Este, de tamarindo que aquí me queda todavía poquito Esta es la botella que utilicé para su cata cuando recién salió, todavía me queda ahí poquito licor Y esta es la otra botella, la verdad son la misma botella, está en transparente Está con un acabado blanco mate muy muy bonito con algunos, con algunas letras en dorado La verdad es que es una botella muy bonita Vamos a ver sus ingredientes, dice base láctea, agua, jarabe, tequila, malto extrina, espíritu neutro, sabores horchata y canela Y color caramelo Pues la verdad es que un licor de tequila muy producido Tiene tantas cosas que ya ni siquiera puede denominarse tequila Ya que pues últimamente el consejo regulador del tequila Este, el dio el visto bueno para competir contra esos vodkas de sabores De que los tequilas blancos pueden llevar pues saborizantes Así lo hizo el tequila Don Ramón Tamarindo Que por aquí arriba o abajo en la descripción les dejaré el enlace Para que vean la comparación de Graal Malo de tamarindo contra Don Ramón Y pues vamos a destaparlo, viene con su vasito shot Que sigue siendo igual su vasito de plástico Ya no sé si agitarlo o no porque esta cosa parece jugo Vamos a abrirlo La botella está completamente nueva Y la tenía en el refri así que está un poquito húmeda Y bien, se paró un poquito la grabación No sé si grabé cuando lo serví Pero pues a primera vista parece una leche evaporada Un tanto artificial, se ve como un jarabe Como un concentrado de horchata Como esos botes que venden ya para preparar agua de sabor horchata Vamos a lo que es la primera impresión del nariz Si huele horchata pero La nota alcohólica hace que Asemeje más como a un jarabe para la tos Huele como a medicina La verdad es que me trae recuerdos de mi niñez Cuando pues peleaba con mi mamá para no tomarme la medicina A eso sabe esta cosa Pero bueno, todo sea por ustedes Vamos a probarla Salud Vaya, no les voy a mentir Si sabe poquito medicina Pero no tanto como olía La verdad es que es un sabor muy agradable Me recuerda No sé, como estos licores cremosos Como un tipo Baileys Pero obviamente Con ese sabor a canela Característico de la horchata Lo estoy tomando helado Y a pesar de eso Si se siente el calorcito en la garganta Cabe resaltar que tiene solo 15 grados de alcohol Por lo que Si lo metes al congelador Incluso el mismo Luisito Comunica lo dice Se puede llegar a congelar Ya que tiene la misma cantidad de alcohol Que los vinos de mesa Y los vinos de mesa Pues si se pueden congelar Así que la verdad En sabores Ay, yo no lo aconsejaría Para tomar así Muy, muy seguido La verdad A mi es un sabor Que a mi me agobia muchísimo Vamos a probarlo una vez más Ese retrogusto a medicina No me gusta para nada Pero vamos a ser sinceros Este licor está hecho para chotear Para una fiesta Para mezclar Y la neta Para eso Si cumple Su cometido Vamos a utilizar Uno de estos vasitos De acrílico Para mezclarlo Con otro licor Vamos a ver ahorita Que tengo Pues vamos a mezclarlo Con gran malo tamarindo Vamos a ver a que sabe Vamos a vertir Primero el de horchata La verdad es que se sirve Sumamente fácil Ya que está un poquito espeso Entonces No batallas en nada Para servirlo Y ahora Viene el de tamarindo Este si huele Huele muy rico La verdad Si no han visto su video Vayan a verlo Por aquí arribita Se los dejo Igual todos los versos Que he hecho De este licor De tequila Vamos a servir Ya va a ser El último shot Que nos toque De este Pero bueno Cabe resaltar Que hay que tomarlo Por la parte del medio Aquí ya tenemos Los dos Shotsitos Y pues Salud Vaya nada mal Nada nada mal Se equilibraron muy bien El sabor del tamarindo con chile Desapareció por completo La nota medicina Que tiene el de horchata El de horchata Le quito un poquito Del picor agobiante Que tiene El gran malo De tamarindo Porque comparado Con todos sus adversarios De sabor tamarindo Este es el que presenta Una nota chile Un poquito más marcada La verdad es De que estos licores De tequila Pues son para eso Para la fiesta Para el shot Para mezclar Y pues No No desentonan Para eso Es para más Para diversión Para Echar los retos Para ir y jugar Al beer pong Y ponerles Pues los shotsitos Y todo eso Así coquetón La botella muy bonita Como siempre hice Y se sacaron un día Es una botella Preciosa Que la verdad Es de las mejores Lo que queda de ver Es ese sabor a medicina Un tanto artificial Que tiene el licor Sus vasitos shots De plástico De acrílico Y también su Su otro vaso Shot Que pues también Es de plástico Y pues Solo para Dar el dato Vamos a ver Cuanto costó En Amazon Este licor De tequila Está actualmente Aproximadamente En 389 pesos Ya es de los Número uno En listas De los más vendidos En alimentos Y bebidas 389 pesos La verdad Es de que A mi Si se me hace Un tanto caro Porque con esos 389 pesos Te puedes comprar Tequilas De muy buena calidad Te puedes comprar Licores Incluso De mejor calidad Que este Incluso Creo que Su hermano Menor Estaba como En 250 pesos Entonces No No Yo no le vería El caso Comprar otro Y pues aquí Podemos ver Que ahí está En Amazon 389 pesos Son aproximadamente Que les gustó Unos 15 dólares Aproximadamente Por ahí Dependiendo El tipo de cambio Entre 12 Y 15 dólares La verdad Si está Un poquito Elevado El precio A mi parecer Le tenía Expectativas Porque dije Bueno 389 pesos Con dos vasitos Dual shot Pero Por acrílico Y un cartón Chafa Que traen No En sabor La verdad Es de que Pues Si esperaba Un sabor Menos artificial Yo me quedo Con su hermano Mayor Con gran malo Tamarindo La verdad Es de que Este si Pues pruébenlo Aunque hay opciones Un poquito Más baratas Pero Pues Por lo bonito De la botella La verdad Es de que Gran malo Tamarindo Es muy Muy superior Y bueno Pues hasta aquí Dejamos este video La verdad Me da mucho gusto Regresar aquí En el canal Se viene el más Vídeos Igual déjenme Ahí abajito Ustedes que opinan De estos licores De tequila Que ha sacado Luisito Comunica La verdad Es de que Pues han tenido Muchísimo éxito Lo que es Gran malo Tamarindo Se agotó En un solo día El de horchata Todavía no se agota Pero pues Va que vuela Para allá Ya es de los más Vendidos en Amazon Si ya lo probaron Díganme ustedes Que les pareció A mi la verdad Es de que Esperaba más Y como siempre Con gran malo Pues me dieron de menos Pero bueno No vayan a pensar Que Como pensaron En el video pasado De que era hater O de que Me estaban pagando Porque incluso Habría un poquito bien De gran malo Tamarindo No para nada Aquí la verdad Es de que Hasta ahorita No he recibido El pago De ninguna empresa Que la verdad Estaría muy bien Pero no ha sido así Así que bueno Yo me despido Y los invito A que dejen abajo Un comentario Un pulgar arriba Y que compartan En este video Yo soy Emanuel Sánchez Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!